Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Espero que te estés pasando bien Y pues yo sé que vienes por el tutorial de cómo entrar al servidor Que tenemos actualmente en el canal moradito Para que tú juegues con nosotros Pues esto va a ser muy sencillo, muy fácil Primero, ante todo, recuerda que debes de tener la versión 1.18.2 Eso es para que puedas jugar con nosotros y tener todos la misma versión Y recuerda que este servidor está solo hecho para Bedrock No puede entrar de Java ¿Vale? Para que no me vayas a decir Oye, es que estoy de... No, no, no puede entrar Perdón, no tenemos un multi... ¿Cómo se llama? Multiservidor Es solamente para Bedrock actualmente Esperemos mejorar y un día traer uno de Bedrock y Java juntos Ahora, primero le pones jugar Esto es fundamental, ¿eh? Le vas a poner jugar Te va a hacer a servidores Y en la parte donde te diga añadir servidor Puede ser izquierda, derecha, arriba, abajo, donde sea Pero busca añadir servidor Te va a aparecer esta pantalla En el primero, donde dice nombre del servidor Tú le vas a poner cualquier nombre No pasa nada Ahí le puedes poner cualquier nombre de tu preferencia Después, lo que es dirección del servidor Recuerda que con exclamación DB En el directo de la plataforma morada Te va a salir esta información Que es dirección del servidor y puerto Aquí también está Si la alcanzas a copiar Sacar un screenshot Te doy 5 segundos Claro que sí Para que puedas entrar a jugar con nosotros Cuando tú quieras Ahora sí, después de hacer esto Le pones guardar Ya agregaste la información Y te vas a meter al servidor Le pones entrar al servidor Y mira, ahorita está vacío Ahorita lo agarramos perfecto ¿Vale? Vas a llegar aquí Recuerda esto Vas a llegar aquí Y dirás, estoy perdido ¿Qué estoy haciendo? Pues nada No te preocupes Vamos aquí Tú te vas a ir todo derecho Tú sigue todo derecho Tú sigue todo derecho Te voy a enseñar Los primeros pasos que tienes que hacer Para que cuando llegues Al directo Te revientes Este tutorial Claro que sí Después de seguir todo derecho aquí Aquí no vas a poder romper nada No vas a poder obtener nada Una que otra cosita Si quieres revisar Adelante Las estructuras están súper bonitas Y recuerda Este servidor está patrocinado Por la señorita Ashley Ahora sí Mira Te pones aquí Te metes en esta casa amarilla Es la única casa amarilla Te metes aquí Esto es fundamental Vas a dejar presionado El botón Como si fueras a picar Este Este Como si fueras a picar Lo vas a dejar presionado Pero con Jobs Jobs es tu mejor amigo actualmente Jobs te va a dar un trabajo Dirás ¿Cuál es mi trabajo? El que tú quieras ¿Vale? Este Ahora Vas a poder poner Este No sé Cada Cada cosa tiene un trabajo Si te fijas Mira Explore O algo así ¿Vale? Esto es para que Tú puedas escoger Un tipo de trabajo Lo que tienes que hacer Es poner Esto En tu inventario Te va a mandar aquí Y después escoges Qué es lo que vas a Liquidar Para que te den puntos Y ahora sí Vas a Tíralo al suelo Y lo pones en tu inventario Haces este procedimiento Y te dará Tu trabajo Correctamente Después de Terminar De agarrar tu trabajo Vámonos Ay Que no te pase lo que a mí No te quedes atorado Ahí está Después de pasar esto Vas a ir A este lado Claro que sí A tu lado izquierdo Aquí como ves Si aprietas Spawn Te va a regresar Al principio Si aprietas Subivar Vas a entrar al mundo A poder jugar Y Creativo Pues casi nadie lo utiliza Pero también lo puedes Intentar hacer cosas nuevas Por allá Ahora le damos A lo que es Subivar Y ya estarás Jugando En este servidor Sin ningún problema Sin ningún detalle Y pues te esperamos De todo corazón Ahora sí A partir de aquí Tú ya puedes jugar No necesitas Ni que te invite nadie El servidor Está hecho para ti Para que jueguen Todas las personas Que puedan jugar Y que quieran jugar Así que Estás invitado Este es tu servidor Bienvenido Bueno Te veo en el directo De la plataforma Morada Haceme Cristian Bye bye